Fue uno de los momentos más emotivos, más espectaculares, más increíbles e inolvidables que recuerda la historia del fútbol costarricense. La visita parecía llena de brumas, como casi siempre ha sido. Era el enfrentamiento contra México en el mítico e imponente Estadio Azteca. Antes del arranque, una mancha roja en las gradas. Miles de aficionados ticos llegaron a apoyar a la tricolor. Fueron los primeros en demostrar que ese día no existía temor de estar en el Coloso de Santa Úrsula. Ya en el partido, esa manchatica hizo sentir a los jugadores como si jugaran en cualquier estadio de Costa Rica. Por el contrario, la mala racha que pasaba el equipo mexicano bajo el mando de Enrique Mesa no alcanzaba más que para tener algunos pocos seguidores en las tribunas. Pero la historia, las páginas indelebles e inolvidables de la justa y reveladora historia, dirían por siempre que Costa Rica fue un gigante en el Coloso de Santa Úrsula y doblegó el orgullo mexicano sin apelaciones. El gigante de otras épocas, vestido de verde, blanco y rojo, fue en esta ocasión tricolor, pero teñido de blanco, azul y rojo. Y no solo fue gigante, sino que su antojo se paseó triunfador por el impresionante estadio del DF mexicano. Costa Rica fue un monstruo inquebrantable que se alimentó durante los 90 minutos con la ilusión de vencer, ganar, de ser grande, de hacer pedazos de la historia propia y ajena. Como siempre ha sido, desde el inicio del partido, los nervios se apoderaron del aficionado, pero en cada uno de los jugadores solo existía la seguridad de ganar. A pesar de eso, el marcador se iluminó por primera vez con un gol mexicano. Un cobro de tiro de esquina. Sobre Gilberto Martínez, José Manuel Abundis cabeció y Eric Lonnicek comió el disparo. No parecía tan difícil de contener para Lonnicek, pero ya no se podía hacer nada. El cabezazo y el primero en contra estaba declarado. Muchos pensaron en ese momento que la historia sería la misma y regresaríamos a Costa Rica, dejando más puntos en el camino. Sin embargo, los jugadores demostraron lo contrario. Después del gol, el cuadro nacional no perdió la calma. Se concentró más y trabajó como equipo. Así nos acercamos una y otra vez al área rival. En una de esas llegadas, los mexicanos los detuvieron cerca del área. Tiro libre. Rolando Fonseca tomó el balón y lo acomodó. Su tiro libre se coló impecable hasta tocar las redes del arco mexicano. Uno a uno. Y la locura tica apenas empezaba. Ahora sí, a cuidar el resultado, el punto. En ese partido esa mentalidad de otros tiempos se quebró. La selección no se echó atrás. Al contrario, siguió creando peligro y vino Medford, quien había dicho mucho y le habían respondido más. La selección tica inició su camino al marco rival. Fonseca disparó de lejos. Sorprendió a Osvaldo Sánchez. Y entonces Medford, al 86. El mismo minuto en el que en Italia 90 dejó a los suecos tendidos. Nuevamente Hernán amarró en los cordeles otra jornada histórica y terminó por silenciar a los fanáticos de la Azteca y a otros más que tanto lo criticaron antes de ese día. Me queda la oportunidad de hacer un gol también histórico en el Azteca. Un gol que le quita el invicto a una selección mexicana que tenía 40 años de no perder en tierras aztecas. Y en ese momento, pues, sentí lo mismo cuando había sentido, cuando había hecho el gol contra Suecia en un mundial. Se siente casi la misma sensación. Aquella tarde de sábado quedará grabada en la retina de millones de costarricenses que no podrán olvidar nunca la magia de una de las hazañas más grandes de nuestro fútbol. Y, por supuesto, tampoco olvidarán a quienes, armados de valor y creyendo en sí mismos, cambiaron la historia. México mordió el polvo de la derrota en su casa, en el escenario donde hasta es inolvidable 16 de junio del 2001, había sido invención.